Estamos en un país que ser manager es difícil porque los dirigentes comúnmente quieren decidir ellos. La llegada de un técnico, la llegada de jugadores. ¿Vos tenés esa libertad absoluta de elegir al entrenador? Yo pensé desde un momento que siempre hay que consensuar esas cosas. Y trato sí de especificar por qué voy en búsqueda de lo que quiero y de lo que creo. Como me pasó con Rubén en su momento, cuando yo llegué a mí me dijeron que hay que traer 5 o 6 refuerzos y un entrenador. Yo dije, bueno, vamos a buscar el entrenador primero. Porque en base a lo que busquemos del entrenador y el perfil con el que queremos contar y su idea de juego, tengo que ir a buscar jugadores y consensuarlo con un entrenador. Entonces me parecía que había que primero empezar por eso. Pero bueno, después sí. A ver, cuando vas a contratar a un jugador, primero y principal, lo que pregunto es con qué presupuesto cuento. Todos sabemos que el presupuesto en el fútbol argentino siempre es acotado. En San Lorenzo lo es aún más porque en el último tiempo se achicaron un montón de cosas. El presupuesto anual del plantel, había que saldar algunas deudas y la verdad que San Lorenzo en eso ha mejorado muchísimo. Pero bueno, siempre necesitas saber cuánto presupuesto contás y qué te está pidiendo el entrenador. Entonces en base a eso empezamos una búsqueda con los chicos de scouting y en base a esa búsqueda poder justificarle a la gente del club por qué buscamos lo que buscamos y qué es lo que quiere Rubén y qué necesita. Pero vos sabés, como jugador, cuando ves al equipo sabés dónde te está haciendo falta. Exacto. Dónde está débil el equipo, dónde hace falta gente. Sí. Eso lo decís vos o viene el presidente y te dice... No, 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 no. Yo eso lo terminamos de definir con Rubén, con el cuerpo técnico. Perfecto. Y ahí, ¿qué pasa? Rubén me puede llegar a decir, mira, Matías, o mismo el cuerpo técnico, necesitamos ocupar esta posición y me dan A, B o C. En ese A, B o C empezamos a ver presupuesto, posibilidades y bueno, empezamos por un poco con eso. ¿Cómo mete el fútbol se llega al C? No al A ni al B, ¿no? En el mundo argentino. Pero, ¿el ABC tiene nombre y apellido o es quiero un A con estas características, esta edad, este oficio, esta experiencia o es un ABC con nombre y apellido? Yo con el único entrenador que trabajé hasta ahora es con Rubén. ¿A Rubén lo llevás vos, no? Sí, sí. Y me dan nombre y apellido. Te quiero preguntar algo sobre eso. Sí. Porque, ¿cómo llegas a Rubén? Porque la verdad que era algo, no estuvo en la Argentina por mucho tiempo. Hoy uno lo ve y la verdad que tiene, me encanta su forma, su manera. Es alguien que lo supimos tener aquí, pero también cuando declara en conferencia me parece que le da una pasas a San Lorenzo, a los jugadores, a la afuera. No vende humo, me parece que es una persona muy sensata. Entonces digo, ¿cómo te salió en Suba? Mirá, yo, a ver Mariano, en mi carrera tuve un montón de entrenadores con diferentes metodologías y maneras en el día a día, de trabajo, cuerpos técnicos y demás. A mí me gusta todo lo actual. La verdad que me gusta mucho cómo ha avanzado el fútbol en un montón de aspectos. Sí lo que a veces me queda la sensación, y por eso hablo de todos los entrenadores que me dirigieron, entre ellos a mí me dirigieron Falción y Bausa. Y a ver, hoy pareciera que la vieja guardia, o por llamarlo como lo llaman, pareciera que se va. Es pasado. Sí, y yo, a mí no me gustan los extremos, nunca me gustaron los extremos. Y cuando yo llego a San Lorenzo, San Lorenzo venía de tener cuatro o cinco entrenadores en poco tiempo. Creo que el que más había durado eran once partidos y demás. Entonces, sí, en el abanico de posibilidades vos empezás a tratar de elegir, de ver posibilidades y demás. Ahora, si yo iba a buscar un entrenador con una idea de juego totalmente diferente a la que venía teniendo los últimos entrenadores, Estroglio, Montero, por ponerte ejemplo, para que encaje esa dinámica de trabajo, yo creo que requiere demanda de tiempo. Y ese tiempo creo que San Lorenzo no lo tenía. Entonces, lo dije desde un principio cuando me tocó asumir y digo, me encantaría trabajar y pensar en el mediano o en el largo plazo, pero tengo que trabajar en el corto plazo y tratar de hoy contratar a una persona que si fuera del club, mucho mejor, pero que esa persona nos brinde seriedad, estabilidad y tranquilidad en la vida diaria del club. Tuvimos reuniones con dos o tres entrenadores y la reunión que a mí personal, y hablo por los directivos también que tuvimos en esa reunión, la que más me llenó fue la de Rubén con Fabián en ese momento. Sí, en ese momento, posterior a esa reunión, le pedí a la dirigencia tomarme tres o cuatro días más, porque yo hacía una semana que estaba en el cargo y entendí que necesitaba tener por lo menos 12, 15 días, al margen de que estaba la urgencia de que estábamos a 11, 12 días de empezar el torneo, necesitaba tener como un panorama y no elegir por elegir, y la verdad que me terminé decidiendo por Rubén. Lo que pasa es que tomaste un riesgo, a ver, en esto donde siempre los dirigentes van, o los consejos, o los managers, etcétera, buscan a los nombres propios rutinantes. No, 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 hoy buscan mucho los que están en el candelero, los que están, no son muchos en el mazo de cartas, ir a buscar a Rubén, por ahí te abarcaba una parte que San Lorenzo necesitaba, estabilidad emocional, la tranquilidad que la gente en la platea, en los distintos lugares, uno también conoce a la gente de San Lorenzo, no se enojara más, se enojaba mucho con la dirigencia, con las dirigencias, de acuerdo a que estuviese al frente, pero Rubén estaba lejos del fútbol argentino, y esta parte que vos decís, Rubén empieza a ser de aquellos técnicos, esos extremos que no te gustan, de Julio, o de Miguel Ruso, o de El Patón, etcétera. Entonces, una parte la tenías, la otra el desconocimiento de qué está haciendo Rubén, para el resto, para el mundo del fútbol. Sí, igual yo tenía su actualidad, me acuerdo que charlamos antes de la contratación con él, y nada, como que nos hacíamos preguntas entre los dos y nos contestábamos para ver hasta cuánto sabíamos de cada uno, y eso también me fue dando tranquilidad. Sí, lo que más le valoro en ese momento a Rubén fue las ganas, ninguno se mostró con las ganas y el deseo de agarrar a San Lorenzo como él, yo a eso personal le di muchísimo valor, y hoy lo que más le valoro es la serenidad, la tranquilidad que tiene, el manejo de grupo, cómo ha mejorado la competencia interna del plantel, creo que hay un montón de cosas, y a mí en lo personal, tanto él como su cuerpo técnico, cuando uno trata con ellos, es un placer. Te quiero preguntar por los presupuestos. Vos decías recién, a vos te dicen, el presupuesto más alto del fútbol argentino es el de Boca River. No lo sé, debe ser. ¿No saben los presupuestos de los demás? Más o menos. Sí, sí, debe estar, sí, Boca River peleando ahí, sí. Boca River peleando, el presupuesto debe ser, ¿en qué puesto más o menos en el fútbol argentino? No, no lo sé en qué puesto. Sí que cuando me tocó llegar, me parece que era una de las cosas a barajar y dar de vuelta, que de hecho... A chicar, básicamente. Sí, totalmente. Es que por eso por ahí no lo agarraban, no lo quería agarrar a nadie. ¿A quién me traen para reforzar el plantel? El tema, a mí lo que me pareció era ver costo-productividad. Porque, a ver, en el momento que me tocó llegar, nosotros teníamos 4 o 5 jugadores que abarcaban casi el 50% del presupuesto del plantel. ¿Estaban los Romero o no? No, 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 no. Ya no estaban. ¿Quién estaba? Torrico que se retiró, Ortigosa que se retiró. Seba y Ortiz, sí, pero se retiraron ahora, en diciembre. Pero ellos tenían un contrato importante. Claro, sí, sí, pero son... Yo, a ver, Torri y Ortiz son tipos que yo no los puse en evaluación. Ah, sí. Eso no había ninguna posibilidad. ¿Pero tenías otros contratos altos? No, sí, había muchos, había muchos contratos altos de que quizás en los cuales uno cuando se pone... ¿Los colombianos estaban contigo? No. No, tampoco. No, no, no. No, no, pero en ese momento, a ver, Centurión, Donati, Peruzzi, Gordillo. Por ponerte ejemplos, que fueron los jugadores que terminaron saliendo previo a la llegada de Rubén. Previo a la llegada de Rubén. Entonces, ahí es cuando uno empieza a tratar de decir, bueno, a ver, empecemos por acá porque tenemos problemas para pagar esto. Y yo soy de pensar de que cuando vos lográs tener un plantel al día, vos lo obligás al plantel, en cierta forma. Entonces, si vos al plantel lo tenés y están tres, cuatro meses abajo y todas las semanas te golpean la puerta y no me pagan esto y no me pagan lo otro y los ves más preocupados porque no se les está pagando, que están en todo su derecho, y vos después te das vuelta y lo obligás a... Es complicado, es complicado. ¿Hoy está en el día? Cuando entras en esa dinámica es complicado. ¿Hoy está en el día? Sí, el plantel está al día dentro de lo que pide la Liga. Ahora, Matías, Oscar, le puedo hacer una pregunta de Insúa, para los niños de Insúa. En su momento, Insúa agarra a San Lorenzo, empieza a ganar algunos partidos rápido, genera mucha tranquilidad internamente y en un momento dice, después de un partido, le preguntan si va a perder el título y dijo, no, eso va a quedar para el campeonato que viene. Que es este. ¿Qué es este? Con una mano en el corazón. Cuando dijo eso y prometió que San Lorenzo iba a ser protagonista, ¿qué pensaste? Yo no, a ver, yo no soy de, si se van para atrás y que me conocen, yo nunca fui de decir cosas a largo plazo, nunca pensé. Para mí siempre lo más importante es lo que viene. Sí, lo que creí, lo que entiendo es que confía mucho en lo que él cree y en lo que tiene. Y bueno, obviamente, a ver. ¿Pero te agarraste la cabeza y dijiste, uy, qué presión que nos metió? ¿O sentiste que había tanta confianza en lo que estaba haciendo? No, un tipo como él que ha conseguido lo que ha conseguido en San Lorenzo, en la Copa Sudamericana en su momento. No, no. Yo creo que eso, el jugador, siendo jugador, lo tenés que agarrar como mi entrenador quiere salir campeón. Y estás en un club también como para pensar. Que demanda eso, demanda eso. Si bien en el último tiempo quizá las cosas no se dieron, los resultados deportivos, perdón, no se dieron, pero es San Lorenzo. Y hubo muchos jugadores que por ahí fueron a buscar y no se animaron a ir a San Lorenzo, por lo que te dije. Hace un rato te decía, los técnicos por ahí no se animaron a ir en esas charlas que habrás tenido porque andás a ver que el plantel me pueden armar y el técnico ese puede decir, me quemo yo. Pero, jugadores, ¿hubo también que no han querido ir por miedo a lo que era el club, por todas las cosas que se hicieron económicamente en el antes? No, a mí sí lo que me costó bastante fue que ahora es al revés, porque los tiempos a veces cambian y parece que cambia todo la dinámica del día a día. A mí me costaba ir en búsqueda de un jugador y que capaz sentía trabas. No de parte del jugador quizás, de parte del representante, por diferentes motivos. Pero sentía trabas. Y hoy me doy cuenta de que esas trabas las pongo yo. Hoy las pongo yo. Hoy quieren ir a San Lorenzo. Exactamente. Vos entendías las trabas. Estaban en una dinámica perdedora. Jugar de local era para los chicos un suplicio porque jugaban mejor afuera de casa que adentro. Y me imagino que vos entendías también la situación de un representante dependiendo de la situación de ese jugador. Sí, tal cual, tal cual. Y es entendible y es respetable, yo en ese sentido. Pero bueno, con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de un montón de cosas. Y creo que hay detonantes que yo por lo menos los veo. Hoy la caminata desde el vestuario al entrenamiento no es la misma caminata del semblante del plantel hace un año atrás. No es la misma. Y eso parece una pavada, pero para mí no lo es. Hay otro clima. ¿Con qué dirigente hablas? ¿Dirigente? Sí. No, y hablo con el tesorero, con el gerente del fútbol, trabajo mano a mano todos los días. Me quedé con una respuesta. Cuando se presenta Rubén a la reunión, vos decís que él es el que tenía más ganas de conducir a San Lorenzo. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué significa? Los otros entrenadores se presentaron con vos también. ¿Y cómo se comportaron? Porque ¿cómo notaste que había un entrenador que tenía más ganas que los otros dos? A ver, no. Quizá no especifique. Yo digo, ganas podrían tener todos, ¿no? Pero a mí lo que más me... Si me parece que es una reunión, ganas tengo. Seguro, seguro. A lo que yo quería llegar era al conocimiento del club que tenía Rubén y la actualidad del plantel que tenía Rubén. Que todo el mundo decía, no, porque hace mucho tiempo que no dirige el fútbol argentino. Y cuando yo me pongo a hablar, las cuatro preguntas que le hice, que le hablé de cómo formaría el equipo, qué piensa de dos o tres jugadores, cuál es la metodología de trabajo, cuál es su preparador físico, que me dijo que trabajaba con una persona que estaba trabajando en Costa Rica. Y me dijo, mirá, yo lo que quiero del jugador es cabeza, corazón, aire y piernas. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo trabaja el profe. Si en base a cómo trabaja... Me di media vuelta, pedí contacto del preparador físico, me pasó todo como trabajaba, me encantó la manera de trabajar el preparador físico, que lo perdimos en diciembre porque tomó otro camino también. Y hoy tenemos al preparador físico de BAUSA, el profe militano que lo conozco. Nada, me convenció en un montón de aspectos y creo que fue la reunión más enriquecedora de todas.